Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea Como el tuyo Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Una vuelta Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte Limpio como el tuyo Señor Que sea como el tuyo Señor Como el tuyo Señor Como el tuyo Señor Como el tuyo, como el tuyo Señor Como el tuyo Señor